Bien, Nacho, primer gol en el Gigante con la camiseta de Central. ¿Cómo se sintió eso? No, la verdad que es lindo, una alegría muy linda porque, bueno, la verdad que la gente acá es impresionante. Yo creo que para jugar es una de las mejores canchas por el ambiente que mete la gente, explotaba todos los partidos, así que la verdad que es muy lindo hacer un gol. Sirvió ese gol para definir el partido. ¿Qué otras claves tuvo este triunfo de Central para vos? Yo creo que el equipo en general jugó muy bien. Intentamos jugar, por ahí no se daba, fue medio friccionado el partido, pero el equipo siempre metió y corrió todo hasta el final para poder regalar un triunfo a la gente, que fue impresionante el recibimiento que nos hicieron. Justamente hablabas de la gente, 9-9 como local. ¿Qué tan importante es eso para sostenerlo a lo largo de una campaña? Generalmente se pueden conseguir cosas importantes cuando se hace fuerte el local en un equipo y ustedes lo están consiguiendo. Sí, igual recién arranca el torneo, lo importante era nosotros que queríamos ganar porque con la NUS la verdad que nos dolió mucho la derrota, aparte que fue fea, entonces era importante ganar acá para seguir ahí sumando, así que estamos contentos por eso.